Y otra vez, Internacional Yurimaguas. Reciban el saludo de nuestras autoridades y el pueblo de Yurimaguas por su presencia en este gran evento del Módulo Perú, una jornada cívica nacional, que en esta oportunidad le correspondió como sede a la ciudad de Yurimaguas, capital de la provincia de Alta Amazonas. Por la recargada labor que tiene el presidente del Congreso de la República, doctor Víctor Isla Rojas, en las primeras horas de esta mañana, tuvo que cancelar su viaje para este acontecimiento a su tierra natal, Yurimaguas. Pero aquí lo tenemos a nuestro congresista, don Leonardo Inga Másquez, que representa al presidente del Congreso y al Parlamento Nacional. También lo tenemos al señor Ricardo Quirós, responsable del programa Módulo Perú y del Parlamento Joven del Congreso Nacional. Y por gestiones que hemos realizado en el camino de paz, hemos logrado que la segunda vicepresidencia, que es la que tiene a cargo del Módulo Perú, programara esta actividad para el día de hoy acá en Yurimaguas, y creo que va a tener el éxito que esperamos, y espero que la población sepa hacer uso de esta oportunidad que le brinde el Congreso de la República, de tener los diferentes estamentos del Estado, acá en la Plaza de Armas de Iurimaguas. ¿Se está viendo la masiva participación de la población en estos momentos? Bueno, sí, es reconfortante que la población, veo que están haciendo colas, diferentes preocupaciones que tienen en diferentes ambientes de las instituciones, y eso es saludable porque lo que se trata es de eso, de acercar el Estado a la población, ¿no? Fundamentalmente, y espero y creo que va a ser todo un éxito este evento. Hay dos eventos simultáneos en la ciudad de Yurimaguas. También la juventud ha tenido su espacio el día de hoy congresista. Sí, definitivamente, el tema de la capacitación, en lo que respecta al evento del Parlamento Jóvenes, yo creo que es importante que los jóvenes vayan conociendo lo que es el quehacer político, de una forma muy clara, muy puntual, y también escuchar a los jóvenes que piensan, cómo ven este proceso democrático que vive el país, cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, a fin de poder desarrollar acciones que permitan una mejor participación de la sociedad civil, de la juventud y el quehacer político. ¿Estos jóvenes participan de diferentes partidos políticos sobre Cinta, Leonardo? Lo que se trata es eso, ¿no?, de que los diferentes partidos políticos, las diferentes organizaciones políticas, den una oportunidad a los jóvenes de tener este tipo de eventos, de participar en este tipo de capacitaciones. Lo que se trata es de formar realmente una conciencia cívica, ciudadana, de lo que es la política. Bueno, lamentablemente se han presentado una serie de situaciones que apremian la agenda del presidente, y por lo tanto no ha podido estar acá en Urimaguas, pero me ha encargado para transmitirle el saludo a la población de Alto Amazonas y a todos los que participen de estos eventos, ¿no? Y esperamos, como le repito, que damos todo el éxito, y creo que lo aseguramos. Y ahora, ¿estás estudiando? Estás estudiando? Gracias, estudiando. Me preocuparon. Adiós me traigo fuebo tela. Y cuándo debe tener el primer medio fallingca. Lo que creo que está discutiendo. Hasta este año ha sido mínimo catorce. Algunos días no para ellos negrantes. Es muy práctico para aprender sobre el Perú, sobre los modulos, no? ¿No? ¿Te parece? ¡Y otra vez! ¡Internacional Yurimaguas! Ojos de fuego, boquitas de caramelo Cuando te miro siento yo de fallecir